¡Suscríbete al canal! 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 pero ataca, 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 ataca bien uy casi vamos, hay que darle, hay que darle, con guacha protegida ah, ahí está, ahí está ahí está no, se recuperó que injusto uy, uy ese pinche robot eso, dale dale, 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 dale es que me gusta este ataca, en serio bueno no se, no se muere oh ¿dónde? ahí, dale, dale, dale no no, F no, esto recién empieza recién empieza recién empieza ah.. noo asegúrate de esto eso bien ay bien, no, ¿qué hizo? ah, ya no dale uy que está re fuerte ahí está uy cuidado ojo cuidado no ah no 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 chuta ah ya entendí ya entendí cuando hace eso es mejor no atacarlo porque después se recupera dale 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 antes no te acostumbrás a hacer stun ah dale no ya ay no chuta chuta vamos a pegueta vamos a pegueta perfecto ojo 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 ay ay pero dale pero dale ahora ay bien no no ya era buena 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 no uy ojo mira ufff ufff oh ahhh ah ¡Cuidado! ¡Ven conlo! ¡Ven conlo! ¡Vamos! Lo hice... ¡Nivel nuevo! ¡Vamos! ¡Ven conlo! ¡Ven conlo! ¡Oh! ¡Oh! Esa cara el Dr. Hero ¡Uff! ¡Total! ¡Ah! ¡Un rango A! ¿En serio? ¡Mira! No hay recompensa de la historia, super pan de la inteligencia, brújula de plata, texto sagrado de las artes marciales Ok. Ya. A ver que más sigue Más terror de los androides Piccolo y los demás Iniciaron la búsqueda del astuto Androide 20 Por desgracia no pudieron Encontrarlos Y a fin de cuentas Solo desperdiciaron Desperdiciaron su tiempo Ahora si Perfecto La maniobra del androide 20 Habla con todos y averigua Pucha no mejor leer Habla con todos y averigua Más sobre los androides Ya A ver Que es lo que tenemos que hacer nosotros El mapa Aquí está el mapa Ahora si Oigan que era el mapa Mapa man Mapa man ¿Cómo era esto? Ahí Bien ¿Y dónde sale esa rosa? A ver Me parqué ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh oh Ahí Dale Pucha Uy Lo ataque de Piccolo Se supone que hablar con todos Pero me salen netas cosas Ataca 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 ahora si el remate dale uff a ver en el mapa nos dice que para que hay aqui Krilin no parece que esta bien escondido entre estas rocas ok ya hay alguien por aqui quien sera uy pero sube a ver donde era aqui aqui ya baja 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 Jenshinhan ay de suerte no uff que son ciego son tres de ciego a ver vamos por aca mejor por donde era aqui vegeta que es aqui ay no en serio chuta nadie ve nada nadie ve nada y aca cojan apuesto que tampoco jajaja mira pues me lo imaginaba nunca ve nada hombre excelente ah algo me recuerda a esta escena no 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 puedo llamar a ti. Entonces, me voy a pedir energía. ¿Gohan? ¡Ven, gente! ¡Gohan! ¡Ah! 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 ¡Anda, Gohan! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Ah! 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 Que rápido No, en serio ¡No! ¡Ay no! ¡Ah! ¿Y tú? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡No hay intensidad esto! ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Oh! J translated azot. ¡No! ¡Oh! ¡ beenthat! ¡SDale! ¡Dale! 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 ahora eso no, carga eso ahí corre, corre, corre no no oh eso eso oh oh no qué hace no no en serio game over no esto recién empieza no aguanta ahí 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 no verdad, verdad, verdad que no quiere atacar ahí ¿verdad? ay en serio entiéndete ahora dale, dale, dale dale, dale ahora 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 ahí adi por favor no aguanta oh no como este androide absorbe energía me cuesta no no te creo se ha recuperado no f en el chat vamos vamos ah no ah no no ay en serio ah no listo ay me están soltando las manos no 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 se me acaba el tiempo ah se me fue la hora se me fue la hora si no se me fue la hora se me fue la hora si se me fue la hora ya vamos a dejarla aquí gente si se me está pasando la hora y recuerda que en el próximo capitulo vamos a derrotar al androide 20 porque si o si tenemos que ganarle y espero que lo hayan disfrutado y espero que lo logremos pasar si así que muchas gracias y besitos para todos bye gente sayonara